si demuestro las hojas de llantén mira las hojas de llantén mire hojas de llantén vamos a utilizar una vamos a utilizar dos a cortadas que nos quede vamos a utilizar cuatro hojas vamos a usar cuatro hojas de llantén 2 3 y 4 hojitas frescas frescas vamos a sacar un zumo si nosotros podemos sembrar nuevamente para que sigamos cultivando nuestras hojas de llantén nuestro llantén aquí están las cuatro hojas de llantén vamos a lavarlas y vamos a echarlas a la licuadora con un vaso de agua un vaso de agua un solo vasito de agua vamos a colar nuestro zumo de llantén en estos momentos si hay una persona que tiene la tiroides alterada la hormona de alguna manera que produce la tiroides está muy elevada o está muy bajita lo que hay que hacer es tomarnos una copa de este zumo tres veces al día o si la tiroides se tiene inflamada tómese una copa tres veces al día para esta tiroides es un remedio muy bueno y eficaz